En videos anteriores estuvimos viendo como Pablo nos dice que hay dos leyes en conflicto. Por un lado la ley de Dios o la ley del Espíritu. Por otro lado tenemos la ley de la carne o la ley del pecado. Ahora, entendiendo que es el mismo Espíritu de Dios que nos lleva a cumplir los mandamientos de Dios. En perfecta armonía con Ezequiel 36.27. Pablo nos da más detalles de estas dos leyes y lo podemos ver en Romanos 8.5-8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De esta manera podemos ver la diferencia que hay entre una y la otra. Y como es importante siempre leer en contexto. Sígueme para aprender juntos la voluntad de nuestro Padre para nuestras vidas.